Papá, qué bueno que se hayan amistado con mi mamá. Te juro que me moría si estaban distanciados en mi matrimonio. Y todo esto gracias a Raúl. ¿Te has dado cuenta, no? Ah, ¿ves? Ahora sí lo perdonaste, ¿no? Por el incidente del choque. Sí, ya lo perdoné. ¡Yee! Ahora sí, nada puede estar mejor en el mundo. Pero igual. No quiero que te cases con ese idiota. ¿Qué? De verdad, mi hija, no merece tener ese idiota por esposo. Oye, en primer lugar, Raúl no es ningún idiota. Ya, en segundo lugar, ¿por qué? ¿De dónde sacas todo esto? No entiendo. Estuve hablando con tu mamá. ¿Y tú desde cuándo te metes en mi vida, papá? ¿De verdad te ves casada con ese manganzón? Es un pelele, hombre. En lugar de estar buscando esposa, lo que está buscando es una madre que lo engría. ¿Terminaste? Mi hijita, yo respeto mucho tus decisiones y la voy a respetar siempre. Pero de verdad, si te casas con ese tipo, vas a cometer el peor error de tu vida. A veces me sorprendo lo listo que soy. El papá de Viviana me odiaba y ahora se reconcilió con su esposa gracias a mí. Soy un genio. Disculpa por hacerte perder tanto tiempo. Es que de verdad los minutos contigo pasan volando. No, no te preocupes, Manolo. Al contrario, tú necesitabas distraerte, sobre todo después de ver a tu ex. Así que espero que ahora te sientas mejor. Me siento, me siento mucho mejor. Bueno, yo tengo que irme a mi casa porque hay que ayudar a Jaimito a hacer las tareas. Sí. ¿Sí? Bueno. Chao, chao, Charita. Me alegro que estés bien. Gracias. Chao. Ay, papá. Yo sé que Raúl a primera vista puede parecer, pues, así como, baboso. Eso que tú dices, ¿no es cierto? Pero de verdad que no, ¿ah? No, en serio. O sea, Raúl es fuerte, es seguro de sí mismo. Es así como hombre, ¿no? Así como... Puede ser un poco infantil, sí, pero qué hombre no lo es. ¿Ah? ¿Ves? ¿Qué? Me estás dando la razón. Tú necesitas un hombre con carácter fuerte, con personalidad. Ah, pero eso le sobra a Raúl, ¿ah? Puf, puf, de verdad. O sea, se le chorrea la personalidad, en serio, por todos lados. Es más, tiene palabras que se inventa, imagínate. Cuando mete la pata o se sorprende de algo y dice, ¡oh, mi muero! En serio, imagínate, ¿qué persona sin personalidad vale la redundancia diría algo así? ¿Ah? Ya no te estoy convenciendo nada, ya sé. A ver, espérate. Ah, a ver. Raúl me ama. ¿Ya? Y yo lo amo. O sea, él me ama y yo lo amo. Y dos personas que se aman, el único camino que tienen que recorrer es el camino hacia el otro. Para estar juntos y casarse. ¿No es cierto? Vaya pues, papá. Todo esto tiene que ver con el mal comienzo que ustedes han tenido. El choque, el viejo cascarrabia, que casi se matan. Es una anécdota. Por favor, dale una oportunidad. Vas a ver que vas a pensar totalmente distinto de él, por favor. Por favor. Please. Please. Está bien. Lo intentaré, pero ese platanazo no me va a hacer cambiar la opinión que yo tengo de él. ¿Y cómo sabes que le dicen platanazo? Manolo. Charito. ¿Qué haces? Lo que has estado esperando. Manolo, yo en ningún momento te he dado pie para que... Sí, 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 yo sé. Yo sé, yo sé. Estamos frente a tu casa, claro. Aquí no podemos hacer ciertas, ciertas cosas, ¿ah? Ay, Manolo. A ver, a ver, escúchame un segundito. Sí. Yo sé que estás pasando por un mal momento. Que estás vulnerable y confundido. No te preocupes. Hagamos como que esto nunca pasó. Yo le doy... Pero pasó, pasó. Y nunca lo voy a poder sacar de mi cabeza. Y sé que tú tampoco. Manolo, no quiero edir tus sentimientos. Me pareces un buen chico, pero no estoy interesada en ti. Quiero decir, estoy interesada, pero como ser humano, como persona que merece ser feliz. Si solo estás interesada en mí como persona y como ser humano, ¿por qué saliste conmigo? Porque tu mamá me lo pidió. ¿Le dicen platanazo? No sabía, no, no. Pero de siempre, ¿ah? De toda la vida, del barrio, le dicen. Por el tamaño. No necesariamente tiene que ver su personalidad para nada, papá. Ah, sí, ¿no? En serio, de verdad, no, no. Él es una persona seria, firme. Así como te da seguridad. Es como imponente, ¿no? Sí. Sí, además, me ama, pues. Piensa en mí todo el día, papá. Todo lo hace para fastidiarme. Claro. Pero por mí puede hacerle su vida lo que le da la gana. ¿De qué estás hablando? Echalo, pues. Está ahí besuqueándose con el hijo de Peter, el narizón ese. ¿Ah? Sí, el periodista. Yo lo que quiera. A mí, ¿a mí qué me interesa? ¿Mi mamá te pidió que salieras conmigo a tomar un café? Sí, tu mamá está muy preocupada por ti. Te ve sufriendo todo el tiempo por esa mujercita. Rubí. Sí, pero yo ya no pienso en ella. Ahora, ahora, ahora pienso en ti. Ay, Manolo, escúchame. Escúchame, por favor. Si yo salí a conversar y tomarme un café contigo fue porque tu mamá me lo pidió. Pero nada más. ¿El chifoncito? Fue para que te sintieras mejor. No te creo. ¿Perdón? Tú eres una mujer joven. Estás sola. Tienes tus necesidades. Yo, yo, yo también. Yo también me siento como... como un gato arañando las paredes. ¿Como un gato arañando las paredes? Tú estás sola. Yo estoy solo. Podemos unir nuestra soledad. ¡Claro! Seguro que me vio en la terraza y lo hizo para sacarme celos. ¿Pero cómo ves? Absolutamente tranquilo. ¿Por qué? Porque tú eres el amor de mi vida, mi amor. Y contigo me voy a casar. ¿Quién es Charo? Charo. ¡Es mi ex! ¡Mi ex! Y como sabe que yo me voy a casar con ella me quiere dar celos. Pero no lo va a conseguir. ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Por qué tienes que ser tan baboso, Raúl? Ese hombre no me gusta para ti. Así que olvídate de este matrimonio. ¡He dicho! Encima con el narizón ese. ¿Pero qué le pasa a Charo? Siempre tuvo buen gusto. Bueno, Lucho no es un galán que digamos, pero Carlos Cabrera y sobre todo yo un galanazo con este por... ¿Por qué sigues pensando en tu ex? No, claro. Como la señora está con la luna no saluda ni nada. No que soy yo caudador, no un cuadro, no un florero. Reina, no estoy para aguantar tus... Tiene sus ventajas esto de estar embarazada, ¿eh? ¡No! 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 ¡No!